Estamos en una nueva entrega del Servicio Alimentario Escolar, SAE, de agosto, el mes de agosto. Vamos a hacer una entrega única, también como en julio, un solo envío, pero que equivale a las dos quincenas que se entregaban antes. Hoy estamos llevando a las escuelas del Delta 900 bolsones, que vienen a sumar a los 150.000 ya entregados desde que comenzó esta pandemia. Esto se puede llevar adelante gracias a la colaboración de muchos actores diferentes, fundamentalmente los directores y los auxiliares y los docentes de cada una de las escuelas, pero también tenemos la ayuda de prefectura, del municipio de San Fernando, que siempre nos acompañan, los concejales, bueno, acá el Consejo Escolar también. Y como novedad estamos incorporando algunas medidas extras de seguridad para cuidarnos un poco más, que es antes del recorrido este de las bolsas, agregarle un poquito de alcohol en gel en las manos a las personas que lo preparan. También estuvimos tomándonos la temperatura entre todos, justamente para cuidarnos, tratamos de conservar la distancia social lo más posible y prestar mucha atención en los pequeños detalles que hacen que esto sea exitoso y que nos podamos cuidar entre todos. Volver a marcar presencia en la isla es importante siempre, sobre todo con la comida, porque muchos isleños no pueden venir para este lado a comprar, la lancha almacenera no está pasando con la frecuencia que pasaba, entonces estos alimentos que le llegan a cada uno de los chicos que asisten a nuestras escuelas provinciales son de vital importancia para ellos. Por eso estamos muy contentos de poder acercar nuevamente estos bolsones hacia allá. Desde el Consejo Deliberante, desde el municipio, tenemos que dar una mano, para eso estamos. Para la entrega a las escuelas de isla en este caso, y bueno, a partir de hoy ya arrancamos otra vez con este hermoso trabajo que tenemos que es la solidaridad de todos los sanfernandinos. Tratar de cuidarnos, de cuidarnos entre todos. Si yo te cuido a vos, vos me cuidás a mí y en si nos cuidamos entre todos. Porque sabemos el tema de la cantidad de casos, sabemos del gran esfuerzo que está haciendo el municipio, la provincia y la nación en todo esto.